¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy lo quiero tratar de hacer lo más corto posible. Les dejo una ayuda en formato PDF para los que estén interesados dentro del canal de Telegram, del grupo de Telegram, para que de esta manera puedan guiarse. Y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firula y activar la campana de notificaciones para que se mantengan al día con la información de valor. ¿Cómo farmear 5 airdrops con una sola inversión en la red de Solana? Como se los he dicho en varios videos, la red de Solana o el ecosistema de Solana es para mí uno de los más sólidos en crecimiento tecnológico, en infraestructura, en inversión, en tecnología, en velocidad, en seguridad. Por eso siempre trato de compartirles la información de más valor que voy recabando en mis propias investigaciones. Estos 5 airdrops que se vienen son de 5 proyectos, de los cuales ya he hablado de algunos aquí en el canal. Pero lo interesante de esto es ver que si seguimos esta estrategia con una sola inversión, podemos farmear estos 5 airdrops y participar de esta bonanza de dinero que está lloviendo dentro de la red de Solana y mucho más en este momento tan álgido dentro del mercado cripto que no sabemos qué es lo que va a pasar y qué nos espera. Entonces, como se los dije, sin más preámbulos, no olviden suscribirse. Los invito a que se suscriban al canal de Telegram. Recuerden que este es el QR Code para el canal y este para el grupo. Por ahí les voy a dejar este PDF para que ustedes puedan seguirlo allá en sus casas paso a paso. Yo aquí les digo el qué, les dejo el cómo explicado en la guía para que no se haga muy largo el video y no tengamos tanta deserción de parte de usuarios que ven esta información. Entonces, sin más preámbulos, estos son los 4 o los 5 sitios que vamos a usar. Los vamos a ver aquí, para eso hice esta guía que es la que les dejo en la descripción en el grupo de Telegram para que usted la pueda seguir paso a paso. Me tomo el trabajo de hacerlo precisamente para que usted pueda loggearse al grupo de Telegram, descargar la guía y hacerlo a la velocidad que usted pueda allá en su casa sin ningún afán y entendiendo cada paso de lo que está haciendo. Entonces, vamos a utilizar estos 5 sitios que vemos aquí, a Jupyter, a Devolt, a Texture, Finance, a NX Finance y este último realmente no lo vamos a usar, pero es como para explicar todo lo que estamos haciendo, donde lo podemos visualizar. Entonces, el primer paso básicamente es entender que Jupyter nos va a permitir calificar o farmear este airdrop entre más veces lo usemos. Yo, Jupyter, lo utilizo para cualquier swap que necesite realizar. Mi sugerencia es siempre háganlo aquí. En Jupyter, ustedes primero van a encontrar el mejor precio posible. Segundo, ya con el solo hecho de usar el swap dentro de Jupyter, están farmeando el airdrop que se viene de Jupyter. Y también quiero decirles que dentro de Jupyter podemos tener un bot DSA bastante interesante. Para los que quieran que explique esta información, me lo dejan saber. Y también dentro de Jupyter tenemos la inversión más tranquila, estable y segura que podemos encontrar dentro de Solana en todo el ecosistema. Y es aquí dentro del menú de perpetuos, no invirtiendo en perpetuos, sino en este menú que se llama EARTH, en el cual podemos comprar este token del índice JLP. Este es una pool de un token llamado JLP, por sus siglas de Jupyter Liquidity Provider, JLP Pool. Este índice del mercado cripto está compuesto en un 44% de Solana, un 10% de Ethereum, un 11% de Rapid Ethereum, que es la versión sintética de Ethereum dentro de la red de Solana, tiene un 26% en Stablecoin USDC y un 10% en Stablecoin Tether. Entonces, como ustedes lo ven, es un índice muy seguro que nos va a permitir tener una inversión prácticamente que de las más seguras, rentables y eficientes. Y de esta manera, pues vamos, para todas aquellas personas que les cuesta trabajo confiar en algo, que son temerosos, cuidadosos, cero riesgo, esta es una inversión fácil, sencilla y práctica, en la cual ustedes pueden revisarla y determinar si deciden ingresar o no. Miren lo interesante, con solo comprar este token y dejarlo en nuestra wallet de Phantom, estamos devengando un 74.24% de APY. Para nada mal. Yo quiero contarles que cuando descubrí esto y se los compartí en el canal, por allá como en enero, diciembre o enero, diciembre del año pasado o enero de este año, yo coloqué aquí 300 dólares y en estos 7 meses han generado 102 dólares de utilidad, sin hacer nada, solo se deja el token ahí, se compra Solana, se convierte a JLP y se deja dentro de la Phantom Wallet y no hay que hacer absolutamente nada más. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo con esa inversión es colocarle liquidez a este DEX para que pueda operar. Y ese token, repito, el JLP es un token del índice del Jupiter Liquidity Provider que está compuesto por un 45% Solana, 10% de Ethereum, 11% de Rapid Bitcoin, 26% de Stablecoin USDC y USDT con un 10%. Si se dan cuenta, hay un 35% en Stablecoin y el resto está en las monedas más fuertes de todo el ecosistema. Realmente es un índice muy seguro. Entonces, como les decía, aquí básicamente lo único que hay que hacer es comprar y dejar el token JLP en la Wallet. Ni siquiera hay que hacer un staking porque no hay pools, no hay staking, no hay farming. Solo con tenerlo en nuestra Wallet ya estamos aplicando a este 74.24% de APY. Entonces, recuerden, lo más importante, Jupiter, úselo cada vez que necesitas hacer trades o hacer swaps, mejor, para que se entienda mejor. Recuerden que también aquí hay un bot de ECA, no lo voy a tocar hoy en el tema. Los que quieran que les explique esto me lo dejan en los comentarios. Si hay 100 comentarios para explicar a fondo estas funcionalidades de Jupiter, me lo dejan saber. Entonces, lo más importante, todos los trades, perdón, todos los swaps los hacen aquí. Que usted necesita comprar JLP con Solana. Entonces, se mete, coloca su Solana. Perdón, su... Ah, bueno, sí. Aquí simplemente intercambio. Tiene sus Solanas y necesita cambiarlos por JLP. Es tan sencillo como esto. Aquí se va a encontrar, en Jupiter, se va a encontrar la ruta más económica en fees. Ahorita también hay que tener mucho cuidado con los fees porque hay plataformas o exchanges descentralizados que a veces tienen baja liquidez y nos cobran mucho más fees porque tienen baja liquidez. Entonces, un fees puede salir en 3 o 4 dólares y eso ya es demasiado costoso para la red de Solana. Entonces, tengan mucho cuidado. Siempre validen cuando vayan a hacer un swap, un intercambio. Miren acá cuánto les cobran, el precio, el impacto, el fee. Determinen todo antes de hacer... Este es un fee aceptable, miren. ¿Sí? Este es un fee aceptable, pero que le cobren a 1, 1, 3, 4 dólares ya está muy pasado. Entonces, como primer paso, se los contaba yo acá, es hacer un swap en Jupiter de nuestro Solana por B-SOL. B-SOL es el token nativo de la segunda plataforma que vamos a usar, como lo vemos aquí en el PDF que les comparto en el canal de Telegram. Entonces, intercambiamos Solana por B-SOL, farmeamos así el airdrop de Jupiter. Ahí ya estamos farmeando el primer airdrop que es el de Jupiter. Entonces, luego venimos con estos B-SOL que ya tenemos en nuestra wallet de Phantom. Venimos al segundo portal, que es este portal del cual ya vemos aquí el sitio web, que se llama Vault. Aquí en Vault lo que se hace es, hacemos un stake de nuestro Solana por B-SOL, que también es otra alternativa. Usted puede aquí hacer un stake de sus tokens B-SOL. Como ya lo hice, yo ya hice este proceso completo. Aquí les voy a mostrar la tercera página, que es Texture, donde yo ya tengo mis tokens B-SOL haciendo un borrow. Lo dejo como colateral para solicitar un crédito, que sería el tercer paso. Y así ya estamos farmeando también este airdrop. Entonces, aquí básicamente tomamos los tokens B-SOL y solicitamos un préstamo en USDC. De esta manera estamos farmeando el airdrop de Baul también, utilizando nuestros B-SOL como colateral para obtener este crédito en USDC. Y aquí estaríamos ganando los puntos de P-XLS, la siguiente plataforma, y los B-Points, que son de la Baul Point. Entonces, para que ustedes no se confundan, tenemos estos tres sitios. Jupiter el primero, el segundo de Baul, se llama así, el tercero se llama Texture Finance. Entonces, en Texture Finance estamos acumulando los puntos P-XLS y en de Baul, los puntos B-Points. Y el tercer paso, como ya lo vemos acá, pues ya tomamos prestados el USDC a cambio de nuestro colateral de B-SOL. Ahí ya estamos ganando estos puntos en Texture Finance y los B-Points dentro de Baul Finance. Esto tiene un pequeño costo por solicitar el crédito para que lo tengan presente. A mí me cobraron 3.26 dólares, que me parece alto, pero, pues bueno, vale la pena porque la rentabilidad que ofrece, y aparte de eso, estar farmeando el airdrop, pues se justifica. Y ahí estamos obteniendo estos puntos B-Points a través de este portal, ¿sí? Y el tercer paso es hacer un préstamo de esos USDC por dentro de NX Finds, que sería el último sitio al que vamos a entrar, este acá. Y aquí yo los invito a que utilicen el enlace referido que les dejo en la descripción del video. No solo porque les van a dar un premio de bienvenida, sino porque vamos a trabajar como equipo en el airdrop, ¿sí? Si entramos aquí en la pestaña de airdrop, le van a dar beneficios adicionales a las comunidades. Aquí esto es mi puntaje de manera individual. La idea es que hagamos un puntaje como equipo, del cual ya tenemos unos puntos acá. Estos son los puntos que tengo individualmente. Como les dije, yo siempre pruebo antes de compartirle la comunidad, pero si utilizan este enlace de referido que les dejo, vamos a poder participar como equipo, como comunidad Cryptonomy y aplicar a un mayor, eso es como una especie de bust para el airdrop que vamos a recibir como comunidad. Vamos a tener más puntaje si participamos como equipo. Este es el Boosting, no sé si lo estoy pronunciando bien, el Boosting Points. Y esto nos aumenta si lo hacemos como comunidad. Entonces, bienvenidos a todos los que quieran con este enlace de referido. Van a poder aplicar a esta ventaja de recibir más puntos. Y de esta manera, pues, trabajamos como comunidad. Aquí ya se explica lo que estamos haciendo. Vamos a tener un APR de alrededor del 15 y 25%. Y estamos ganando los NX puntos y los ORBES, que nos permite clasificar dentro del último sitio que vamos a revisar, que es este, el de Switchboard. Aquí básicamente no vamos a hacer nada, sino nos permite ver en detalle cómo van las operaciones de lo que estamos haciendo. Y ver nuestra wallet, es como una especie de explorador de bloques de nuestra wallet, para ver que todas las operaciones nos hayan quedado bien y que estemos dentro de la sintonía. Entonces, este es el 1, 2, 3. Como les decía, son tres pasos. O sea, el 1, utilizar a Jupyter para cualquier tipo de swap. De esta manera ya estamos farmeando el Airdrop de Jupyter. El paso 2, utilizar estos BISOL dentro del segundo portal, que se llama Devolt, perdón, dentro de Texture, para obtener ese préstamo en USDC. Obtenemos el préstamo en USDC, ahí ya estamos acumulando los puntos de PXLS y los BPOINTS, del BOWL POINTS. Aquí nos van a cobrar esto, se los dejo claro para que no haya sorpresas de los FIS. Y el tercer paso, dejamos nuestros USDC dentro de NX FINANCE, para obtener estos puntos NX POINTS y los ORS POINTS. Y ahí vamos a recibir 4 dólares, que con eso prácticamente estamos cubriendo lo que invertimos aquí, se dan cuenta. Entonces, por eso les digo que es a cero costo el proceso, si lo hacemos completo, los tres pasos. Entonces, estos son los sitios web para que usted pueda acceder, también se los dejo en la descripción del video. Y les dejo este documento en PDF dentro del grupo de Telegram, para que usted no se pierda en el proceso, lo pueda hacer completo. Y de esta manera, pues aplique a la estrategia completa. Con esto me despido, nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos y hasta la próxima.